Tú eres testigo cuando estás conmigo Todo marcha bien Tú con tu sonrisa y tu mirada Has despertado mi ilusión Y yo que corría por la vida Buscando una estación Una que no tenga despedidas Y del amor de poesía Yo que sabía Nunca ha sido fácil Puedes vivir Siempre fue propina En manos de otro Y tú me das el amanecer Después de ser mujer Y aún no pides nada Yo que corría por la vida Guardando el corazón Tras escudos y armaduras Y del amor de poesía Yo que sabía Tú eres el aire de mi voz Tú eres carne de mi corazón Yo soy testigo de tu amor Y nacido de tu fuego ¡Fuego de amor! Y en ti que de repente Hoy soy creyente, hoy creyente en ti Tú, siempre a mi lado Como un soldado de mi corazón Tú, eres el aire de mi voz Tú, eres carne de mi corazón Yo, soy testigo de tu amor Yo, eres el aire de mi voz Tú, eres carne de mi corazón Yo, soy testigo de tu amor Y eres nido de tu fuego Testigo de tu amor Soy testigo de tu amor Testigo de tu amor Testigo de tu amor Testigo de tu amor Gracias por ver el video.